Son los que van a entrar en todos los partidos, vamos. Onda. Vamos ya. Primer partido. Las voces que vais a oír durante el partido son las de Miguel Ángel Román, Al habla ahora mismo, y DJ Mario, encargado de los comentarios de él. Pues nada, ya sabéis, hoy arranca la mejor liga del mundo, la Liga Hypermotion. Estoy seguro de que vamos a ver fútbol de muchos kilates. Pues sí, Miguel Ángel, ya empieza lo bueno. Se acabaron las probaturas y el ponerse a punto. Hoy hay que estar al 100% para llevarse los tres puntos. Seguro que vemos un partido muy intenso, porque a nadie le gusta empezar la liga con mal pie. Cortó el pase y finiquitó la jugada. Así saltará sobre el verde el Real Zaragoza. Vemos también el once inicial del equipo visitante. Ahí, bien. Los aficionados están ilusionados con este fichaje. ¡Oh! Va a debutar, así que la expectación es máxima. Es un buen refuerzo para la defensa. Muy bien, ahí nuestro central. De garantías y sin duda lo han encontrado. Seguro que la defensa lo van a dar. Bien, ahí, perfecto. Perfecto, nuestro defensa. Ahí, córner a la vista. El centro va hacia la zona de peligro. Y acaba estrellándose en el poste después de esa intervención. A ver, que puede haber peligro. Sigue con la pelota. ¿Podrían adelantarse? Uy, tenemos a Huerto. Es verdad que lo tuvimos que fichar en el último momento. A ver si puede ser jugador interesante. Realmente tenemos un compost bastante mexicano. Tenemos a Gallardo. Tenemos a... Quiñones, que lo se llama. Vale, tenemos un jugador encima de él. Manu Vallejo. Manu Vallejo. Manu Vallejo. Michael Mesa. Vallejo. En cara a la portería. Muy bien, ahí de momento. Aguantando, cerrando bien. Ahora es un paso de Navarrete. Ahora lo intentará por el lado contrario. Luis Neto. Y sigue con la posesión de la pelota. Puede acabar con la igualdad. Y va a ser que... Uy. Primer tiro. Tomamos con calma. De momento. Vamos bien. Ese corte ha sido muy oportuno. Michael Mesa. Francho Serrano. Se lanza al ataque con la pelota. Bien, ahí. Buena anticipación y detiene el esférico. Huerta. Le ha robado la cartera. Manu Vallejo. Huerta. Vamos ahí. Quiñones. Uf. Qué poco. Faltó nada, eh. Faltó nada. Minuto 38. Hemos tenido la más clara del partido. Bueno, no. La segunda más clara. Que la del palo. La verdad. Se nota la presión. Que nos mandaron a ir. Primera parte. Fue bastante clara el de ellos. Pero bueno. Con calma. No. 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 Bueno, 0-0 De momento un resultado que no va mal De aquí quién nos puede rolar más el partido Supongo que el primer cambio De Graf Creo que es el jugador que Más puede cambiar la situación Tiene bastante más ritmo De Tanaka Y eso lo podemos notar Me espera el paso del portero, la verdad Y ahora han perdido la pelota El Arsenal ha preparado toda la artillería negociadora Para hacerse con este futbolista Y le ha salido a pedir de boca Con él entre sus filas Vedami que el nivel de futbol del equipo Va a despegar como un cohete Gol Primer gol Quiñones Ahí está el primero Muy importante Muy importante este Vamos a meter a Graf Ahora Ahora, minuto 52 Y el otro ya lo meteremos más tarde Hubo que esperar mucho Para ver el primer gol Pero aquí está Ya llegó Al fin Han estrenado el electrónico Vamos a meter al otro cambio Si nos deja Para intentar aumentar la distancia En el marcador La cuelga Buscando remate Se quitan el balón de encima Oh, qué pena Hicimos una buena presión Ahí Vamos al centro Que la puede liar Rebañe el balón De una forma magistral No No Qué cagada Esa parada No ha impedido Que vuelvan a intentarlo Obta por irse Hacia adentro Parece que El canterano Lo acabo de meter Chaval Ahí está Golazo Golazo Sin dudarlo Increíble Por último Por el palo de portar Ahí Manu Vallejo Michael Mesa Michael Mesa Buena acción Del Real Zaragoza Y sin embargo Todo acaba aquí 20 minutos más Y damos el segundo tiempo Por concluido No la suelta Quiere crear una ocasión Buena colocación Ha sido capaz De bloquear el pase El tiempo Demasiado Potente Pero la verdad Es que Por la banda Me está gustando Ese tío Puede ser importante A la larga Va a ser un buen Revulsivo Las cosas como son Yair Amador Carlos Nieto Yair Amador Manu Vallejo Evito que se pase Llegar a su destino Monta el ataque Por su cuenta Ostras Que dice el regate Fue lo que más La jodió Yair Amador Yair Amador Tony Moya Últimos minutos Del partido Pero que nadie Se mueva Que el cuadro Visitante Tiene que cerrar El encuentro Mario En estos Muchos minutos Cuando las piernas Empiezan a flaquear Y el cansancio Te quita el aliento Es cuando hay que tirar De corazón Para salvar El resultado Y llevarte La victoria Vamos con calma Ahora vamos a intentar Hacer un poco Lo de Marrotei Dirige el balón Hacia atrás Luis Neto Gallardo Parece que se conforman Con el resultado Tocan y tocan En campo propio Arañando unos segundos Huerta Y se la mandan Al guardameta Ahí Como falla ese control El tío más bueno Del equipo Un más media Tío What No tiene sentido Y ganamos Ganamos Listo Arreglado Arreglado Primero partido 2-1 Ganamos 2-1 2-1 20-21 No tiene sentido Todas las que